Bueno amigos, bienvenidos al video número 37 del proyecto Magia Accesible, Magia Educativa, Magia para Todos de la Fundación Todos Podemos Ayudar. En esta ocasión estaremos enseñando un truco muy interesante que les va a servir como apuesta para jugar, para retar a alguien, para sorprender. Muy sencillo cuando estén en un restaurante, en el colegio, en un bar, en cualquier parte. Lo que necesitan es una botella de un refresco, un vaso, cualquier recipiente de estos con un líquido, donde estén lo que estén tomando. En este momento usaremos el vaso y un billete, un billete de cualquier denominación. Con lo que retaremos a la persona es decirle, le ponen el vaso, el billete encima y le van a decir, lo reto a que sean capaces de sacar el billete sin tocar el vaso. Entonces, lo primero que le ponen a hacer es tratar de jalar, de moverlo y vean como el vaso viene. Ustedes han visto, me imagino, cuando los meses, pues el truco que hay de magia, que se saca el mantel haciendo fuerza y no se cae nada. Intenten hacer eso y van a quebrar todo. O sea, es muy difícil, hay que tener la habilidad, el material exacto, la mesa, la textura, bueno, en fin, no es fácil. Entonces, con esto tampoco va a ser fácil. Si ustedes tienen un refresco, una cerveza, un vaso con agua, un vino, lo que sea, va a ser imposible moverlo o jalar duro. Si aquí estoy moviendo despacio y el vaso me persigue, como donde le haga duro, tumbo el vaso. Entonces, las personas van a intentar, van a intentar varias veces, realmente no van a poder. Entonces, cuando ustedes ya le, si quieren pueden apostar algo, pueden decir, el que gane paga este refresco, esta cerveza, compra un helado, pues no sé. Ustedes verán como juegan. Ustedes verán, como siempre les he dicho, nuestros trucos, esto, no soy mago. Que a veces los comentarios, algunas personas son algo fuertes, en eso entiendan. Soy director de una fundación, fundación, todos podemos ayudar. Me gusta aprender estos trucos para hacérselo a los niños cuando estoy en mis actividades, en barrios muy humildes, en hospitales, con niños con discapacidad. Alegrarles un rato la vida, tipo como así de Pashams, con su risoterapia. Bueno, volvamos al truco. Entonces, ¿cuál es la solución? Atentos. Simplemente vamos a coger el billete y lo vamos a empezar a enrollar, de a poquito. O sea, lo doblamos desde el borde. Empezamos a enrollarlo, a enrollarlo. Y pueden ver el rollito. Lo voy a explicar con otro billete. Simplemente que cogan el billete y lo empiezan a enrollar. O sea, lo doblan, que quede muy dobladito aquí al principio. Y empiezan a hacer un rollito con el billete. Entonces, esta parte del billete va a estar más gruesa, más dura. Entonces, cuando ustedes van girando, el vaso se va a ir moviendo. Y vamos a poder retirar el vaso entero. Vamos a ver. Vamos a enrollar. Enrollar. Sin tocar el vaso. Pues sin tocarlo con sus manos. Y ahí estoy moviendo el vaso con el billete. Sigo girando. Sigo girando. Sigo girando. El vaso se va moviendo y... Así se hace el truco. Logramos sacar el billete sin haber tocado el vaso con nuestras manos. Bueno, pueden apostar hasta el mismo billete. De la denominación que quieran. Estamos en Colombia. Este es un billete colombiano, pero bueno. Bueno, espero que les haya gustado el truco. Recuerden suscribirse a nuestro canal. En la primera temporada manejamos 34 videos. En esta estamos preparando unos 120. Creo que viene una tercera temporada con otros videos. Porque nos han llegado comentarios muy interesantes. Pues pidiendo más y más. Entonces, de colegios, de hospitales. Y personas del común, que era algo que no nos esperábamos. O sea, personas que están en sus casas viendo YouTube. Y bienvenidos también. O sea, el proyecto se montó, como decía, como una estrategia educativa para profesores, para maestros y cuidadores. Pero que todo el mundo los esté viendo. Nos alegra mucho. Recuerden dejarnos sus comentarios o habla positivos. Si es para regañar otras cosas. Pues no. Pues no es lo que esperamos. Que a veces no es perfecto. Es que, como les digo, no soy mago. Pero con la mejor energía se hacen estos trucos. Pueden ver, como les digo, suscríbanse a nuestro canal. En la descripción van a encontrar el link donde están todos los videos. Para que encuentren primera y segunda temporada. Entonces, bienvenidos a seguirnos. A sus comentarios. Si necesitan algún truco. Que tal vez yo pueda investigar y hacerlo. Y enseñarles cómo se hace con mucho gusto. Estamos para eso. En redes sociales nos pueden encontrar también. Como esta magia accesible en Facebook. O estamos como accesibilidad digital. Todo eso lo van a encontrar en la descripción. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.